hola y una vez como están bienvenidos una vez más a tu canal reacciona y uno estoy en shock y ya hicimos un live de esto en el momento que sucedió y tenía que dejar este vídeo para que quede plasmada mi opinión como panameño ya que como panameño nos vemos directamente afectados por este marcador por este resultado que de alguna u otra forma ha sido favorable para el equipo mexicano el día de hoy en la liga de naciones con cacaf eliminatoria en sus cuartos de final panamá ya está clasificado a la copa américa que se va a celebrar el otro año en el 2024 en eeuu sin embargo y esto es muy importante sin embargo estábamos a la espera de cuál podría haber sido nuestro rival para el partido en marzo del próximo año 2024 la que viene siendo ya lo que son las semifinales estamos en el final for ya el primer partido honduras le había ganado 2 a 0 de san pedro es un gran partido redondo totalmente espectacular por parte de la selección de la h los catrachos hermanos catrachos y en el segundo partido hoy jugado en el azteca quedan 2 a 0 y después se tienen que ir por ese resultado a la tanda de penales que al final favorece al equipo mexicano pero durante el partido hubieron muchas cosas extrañas y por qué digo extrañas porque este señor que estamos viendo aquí de nombre iván barton que aquí le dan un mensaje público al presidente nadie bukele verdad un presidente que todos quisiéramos tener en no solamente en centroamérica sino en américa latina y probablemente en el mundo para mí uno de los mejores siendo el mejor presidente que hay hoy por hoy nadie bukele se le olvidó meter en la mega cárcel que tienen allá esa de los 40.000 esas que salen cnn que salen fox que salen televisa que salen la bbc de londres en tele sur en rt en todas las emisoras izquierda derecha centro lo progresista no progresista lo que sea lgbt lo que sea pero todo mundo ha publicado en algún momento en las redes sociales la mega cárcel que tienen allá en el salvador para 40.000 infractores se le quedó por fuera este señor nadie bukele este se le quedó por fuera usted tiene que agarrar a este señor y meterlo allí el señor le robó a la selección hermana de honduras el partido pero como pruebas vamos a mostrarse las pruebas primero aquí arribita lo primero que tú ves que es méxico cinco tarjetas amarillas un partido ríspido no méxico mete cinco tarjetas amarillas fue ríspido pegaron duro hoy fue físico eliminatorias tiene que ser así honduras seis amarillas dos tarjetas rojas ok vamos a ver en el contexto por qué esa disparidad porque tiene una disparidad 6 amarillas para honduras dos rojas cinco amarillas para méxico cero rojas vamos a las faltas según iván barton méxico hizo 19 falta el día de hoy como lo que hay está aquí me muevo 19 faltas hizo méxico pero qué curioso sólo 5 amarillas ninguna roja cuando vamos a las faltas de honduras fue más estricto fue más severo 15 faltas por parte del equipo de honduras muchas de ellas entendibles ya que méxico tenía la pelota y tenía que patear pero lo que yo no entiendo es como 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 méxico cometió 19 faltas si obtuvieron la pelota 73 por ciento quiere decir que méxico estaba jugando al golpe al machaqueo no había fútbol cuando usted me mete un partido que tiene la posesión 73 por ciento de posesión a ver yo agarro aquí la 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 plumilla no la tengo en fin no importa pero ahí está 73 por ciento de posesión y tú eres el que más pega aquí hay algo raro estoy teniendo la bola así porque sí porque la tengo que tener porque soy médico tiene el azteca se entiende estamos en la condición estamos estamos abajo 2 a 0 en la serie se entiende pero que sólo le saquen 5 amarillas entonces se queda con 9 el equipo de honduras en el tiempo de prórroga sí porque ahora vamos a ver la rueda que minutos fueron vamos a ver si me corro para acá y usted va a ver aquí que las amarillas fueron al 10 minutos 10 para edson álvarez el autor del gol ahora vamos a ver el gol la falta de atacar por honduras fue rosales choco losano luego en el 51 chávez lozano en méxico menjibar de honduras jorge sánchez en el 92 en el 93 elis la pantera y aquí viene una amarilla en el 94 por protestar a maldonado después hablaremos de maldonado al minuto 103 le meten una roja a facuse que estaba en el banquillo y le sacan una roja por protestar pero por todo lo que pasó que le voy a mostrar ahora raúl jiménez le sacan una amarilla porque cuando sacan a maldonado con roja por una conducta una falta fuerte por detrás que era cinco contra uno cinco mexicanos en que iban a contra uno que iba a ser yo tengo que se pasa la pelota o pasa el jugador en una falta de tiempo total pero había que hacer yo lo hubiera hecho si hubiera sido un mexicano mexicano lo hubiera hecho también porque no voy a dejar que metan algo son cinco contra uno iban a meter el gol había un gran porcentaje de posibilidades de que metieran el gol roja está bien él no protestó por eso pero sí y bueno después raúl jiménez porque se estaba demorando en salir vino y le dijo un poco de cosas de ese caso amarilla porque se cree que está en el patio su casa y él puede hacer lo que quiera cuento amarilla raúl jiménez que hace tiempo que no demuestra que tiene nada menjibar amarilla 129 en fin los goles al 43 un gol de chávez un buen gol pero al minuto 101 dice acá o sea el árbitro dio nueve minutos de reposición por la demora por el tiempo excedido por la por la falta cometida por la por el atraso de la pelota todo lo que tú me quieras decir perfectamente muy bien pero luego entonces pasa que sobre los nueve minutos da dos minutos más y en el minuto 11 edson álvarez mete el gol malo lamentable raro otra vez ahí vamos viendo razones porque este señor se le escapó a nadie bukeles debería estar en la mega cárcel seguimos 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 desde panamá ahí está mi país no soy hondureño soy panameño y esto es haciendo justicia por lo que yo vi en el partido camina y me lo contó los penales dicho todo esto llegamos a los penales comienza pateando y menos pero antes de que comiencen a patear ya habían elegido según el volado donde iban a patear en ese lugar habían fanáticos hondureños el árbitro se percata que la cancha y el punto penal está sucio está bien un hueco pero yo digo paten allí en mi mente para tener igual allí porque los dos van a estar en las mismas condiciones justas el árbitro decide cambiar el punto para patear el penal raro porque esto no se ve nunca que no me venga un mexicano ahora decime que esto 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 pasa en todo eso no pasa nunca dígame usted si fuera mexicano y el hombre fuera lo contrario en san pedro sur usted como lo hubiera visto como lo hubieran visto en méxico viene la otra jiménez gol roches frío el es morenito estaba blanco lo vi frío falló el penal mal pateado johan vázquez gol pero fue un chorrito que casi la agarra el portero casi la divina eso antes tengo que decir que jiménez metió un golazo arriba poste y adentro que buen que buen que buena que buen cobro de penal a costa un gol frío sobrio con elegancia con tranquilidad orbelín pineda zurradita el portero casi la toca le pasa por debajo de la mano elis la pantera buen gol aquí viene césar huerta entró en el 57 y fue un buen partido pero césar huerta coge impulso para patear hace la pausa hace un saltito después patear el portero se la taja el árbitro dice que el portero se salió a repetir el penal todo el mundo que no esto está raro hace de nuevo el intento para patear que escucha lo que estoy narrando corre salta patea al otro lado se la para de nuevo el portero el árbitro dice que saliste de nuevo patea de nuevo tres veces patria la tercera meter gol yo nunca había visto eso en ningún partido de fútbol a la edad que tengo nunca lo vivo esto es muy lamentable a que el portero se salió esa es regla pero muy rebuscado si hubiera sido el portero de méxico cómo se sentiría en este momento el mexicano si hubiera sido así si un hondureño tiene que patear tres veces el penal y ya hay comentaristas como carlos hermosillo que en un programa de televisión dijo que el portero de méxico él vio que también se salió porque no repitieron ese con el caso de roches me refiero con el caso del otro que no lo ponen aquí que fue que partió la verdad es que al final del día aquí en la transmisión en panamá el comentarista panameño narrando el partido porque nos interesa este resultado dijo que pero acuérdense que esto es el azteca y así en la concaca delicado malo porque que lo diga un periodista eso lo puedo decir yo que soy fanático pero que lo diga un periodista lamentable entonces qué pasa donde donde queda todo esto bueno ahora panamá le toca jugar contra méxico allá en el mes de marzo y van a tener que venir acá y vamos a jugar partido sin miedo porque es que panamá por decir mi país no le tiene miedo a méxico no le tiene miedo a la azteca a lo que le tenemos miedo es a los árbitros a árbitros como éste que se le escapó a nadie bukele señor presidente nadie bukele usted se le escapó este señor este señor debería estar en la mega cárcel fue un partido totalmente lamentable para mis hermanos de la h un abrazo a todos los hermanos hondureños lo lamento mucho ánimo que ustedes pueden ir a hacerlo muy bien en el repechaje les deseo toda la buena vibra y nos vemos en el mundial porque yo creo que con rueda es un tremendo entrenador y pueden llegar muy lejos por lo mexicano lo lamento mucho porque realmente ustedes como méxico que siempre se se quieren ver con argentina y se ven al nivel de brasil y se ven al nivel de argentina de alemania de españa de italia de francia se ven a ese nivel que gana de esta manera es lamentable sí porque también dicen que quieren jugar en las eliminatorias en sudamérica o en europa que la conca café es muy pequeña por ustedes no lo vemos así lo que vemos nosotros que ustedes no lo quieren aceptar allá en méxico es que para la fifa y para la conca café ustedes son un negocio ustedes llenan cualquier estadio en los estados unidos y ustedes representan chin chin dinero para las federaciones si ustedes lo ven de otra forma está bien pero lo que estamos acá en centroamérica y en el mundo entero lo vemos de esta manera amanecerá y veremos y les deseo la mejor suerte a la selección de méxico y lamento mucho porque es su perdición tener una afición tan buena porque ustedes son el producto que necesitan los empresarios para ganar dinero porque esto es un negocio había que decirlo si ustedes lo ven de otra forma está bien pero nosotros en latinoamérica sabemos y entendemos que a la fifa sólo le importa méxico por esto además yo no brrr